Alice Frederica nació en el año 1868 en Woolwich, un distrito de Londres. Su padre Sir William Edmstone era varón y almirante de la Marina Real, su abuelo había sido gobernador de las Islas Jónicas, tenía un hermano y siete hermanas, siendo Alice la menor de todos ellos. Se presentó en sociedad en 1886 y pronto se convirtió en una de las mujeres de sociedad más importantes de la época y también la más hermosa. De grandes ojos azules, piel pálida, impetuosa, distinguida y amable. Con 23 años se casa con George Keppel, un oficial real. Tuvieron dos hijas, Violet y Sonia. Luego de casarse, tanto George como Alice comenzaron a tener aventuras extra matrimoniales. Esto hizo que Alice ascendiera socialmente, por lo tanto a George no le importaba, ya que el ascenso social traía como consecuencia más dinero al hogar. Antes de cortejar al rey Eduardo, Alice escaló varios peldaños gracias a sus relaciones. En la época, las relaciones extra matrimoniales eran bastante comunes y aceptadas. Muchas veces las mujeres actuaban como cortesanas por un beneficio en la carrera de su marido o su propia posición social. En 1898, Alice conoció al futuro rey Eduardo VII, entonces heredero al trono británico. Eduardo tenía 56 años y ella 29. Alexandra de Dinamarca, su esposa acostumbrada a los amoríos de Eduardo, aprendió a compartirlo con Alice. Alice le brindaba a Eduardo compañía, era la única capaz de calmar sus furias y angustias. Alice iba con él de vacaciones y era invitada a las recepciones oficiales, muchas veces encargada de extraer información confidencial a los personajes más importantes de la época. Su relación no era ningún secreto. Esta relación duró hasta la muerte de Eduardo en 1910. Tras la muerte del rey, Alice se marcha a Ceilán y dos años después vuelve a Inglaterra. Pero los Keppel pasaron a ser miembros repudiados de la alta sociedad británica y la familia real. Pronto se vio envuelta en varios escándalos. Una de sus hijas tuvo un romance con Vita Sackville-West. En esa época, los romances entre personas del mismo sexo estaban muy mal vistos en la alta sociedad. Tuvo muchos problemas con Violet al oponerse al romance, pero todo cambió cuando ésta comenzó otro romance con la heredera Winareta Singer. Alice termina aceptándola en parte porque esta relación era mucho más discreta que la anterior y en parte porque Winareta heredaría una inmensa fortuna. Otro escándalo en el que se vio envuelta fue cuando circuló la falsa información de que Alice era una espía para la inteligencia alemana, desvelando secretos de la corte. Finalmente, Alice y George se marcharon para siempre de Inglaterra y se instalaron en Italia. Lejos ya de todos los privilegios que habían disfrutado por ser Alice la amante del rey por tanto tiempo. Alice falleció a los 79 años, solo dos meses después que su marido George. Alice falleció a los 40 años. Alice falleció a los castigants en Chile. Alice falleció a los 45 años. Alice falleció a los 10 años antes de ir a la felicidad. Alice falleció a los 11 años, también hay que para expresar Robert. Science falleció a los 9 años. Science falleció a los 5 años.